No ve que abuso el abazur de ayer, eh, tío. Joder, no me lo vi ese hombre. ¿Qué te apetece cogerte? La verdad que me da igual, o sea, esto mismo, o sea, si quieres vamos con... No, 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 si te coges eso yo te curo, estoy dispuesto. No, no, mejor, 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 esto, para que se quede quieto. Mmm, vale. Pues venga, vamos allá. Venga, vamos ahí, con Illidan, a darle caña. Campeón. ¿Qué, qué tal tu mañana? Bien. Le he puesto a grabar esto. Acabo de despertar, no he dado tiempo a nada. Le he puesto a grabar esto, eh, ya he enviado yo los Twitter que haya que enviar y todo eso. Vale, perfecto. Yo también estoy grabando, ya que... Y yo, tío, no te puedo imaginar el descojone que me he pegado viendo el vídeo mientras almorzaba, tío. Y yo, tío, es que no puedo, te lo prometo, estaba llorando, estaba llorando, te lo prometo, tío. Son cojonudos ahí, los que tengo para publicar esta semana... Por eso te digo, tío, a ver si alcanzan los retillos de una vez, te faltan dos o tres, no te pueden faltar mucho. Sí, no. O cuatro. Ah, de todas formas, igual esta tarde publico uno y luego esta semana voy a hacer cada dos días, porque si no, no me da para llenar la semana con los que tengo. Perfecto, perfecto, ya está, ya está, ni te preocupes, vaya. Y ya está. Vamos a ver si salta esto ya, a ver con qué nos toca. Sí, exactamente, a ver qué tal con qué nos toca. A ver, bueno, yo no tengo ni que activa... Ah, claro, se activó ya los del fin de semana, se me olvidó. Los del fin de semana tendrían que activarlo, tío. Creo yo que está bien hecho. Sí. Nacivo, Chen y Nova, no está mal el equipo. No, no está nada mal. Nova va donde sea, Nacivo saca una línea, tanque en otra y a ver qué toca ahora. ¿Bien, dragón? Bien, bien, bien. En principio... No, sí, totalmente, vaya. Mientras no salga el jardín, que me tiene harto. El mapa ese es muy grande, tío. Es muy extenso, tío. Tienes que echar mucho tiempo en ir de una línea a otra, tío. Ya. Al menos desde mi punto de vista, vaya. Dimas que salta mucho ese mapa. Jugar tanto rato el mismo ya... ¿Tú crees que todos los mapas tienen la misma oportunidad de salir? No, no lo creo. Yo creo que tendrá más el último que han puesto porque lo estarán testeando más. ¿Tú crees? Yo creo que sí. No creo que... Hombre, solo hay que ver lo que nos toca. O sea, por estadística, yo cuando miro en Hot Slugs, en la página web esa que te dice que todas las partidas que has jugado. Exactamente, sí. Pues en esa tengo un montón jugadas en la de Las Minas y en la de Jardín del Terror. Pues mira. Y la que menos en Bahía del Manegra. Vale, 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 vale. No, yo que sea que menos llevaré, pues yo creo que la que menos llevo puede ser Bahía también. O Dragón. Dragón a mí me gusta, ¿eh? Sí, esta está bien. ¿Cuál es el que menos justo te parece, tío? ¿El menos justo? Sí, el menos... Pues no lo sé. Probablemente el de Las Minas, quizás. Sí, ¿no? Porque un golem... Si te matan en una teamfight, por ejemplo, y justo salen las minas y se llevan un golem de 100, ya no es que te hayas jodido no solo la teamfight, sino que es que luego para recuperar eso... O sea, ahí es muy difícil remontar si has tenido un error. Yo opino casi lo mismo, pero de Bahía del Manegra, tío. Las monedas te las pueden jugar mucho, tío. Puedes ganar desde la calle del medio fácil, tío. Si te pone coge monedas. Pero al igual que en esa, al igual que tú fallas y te pueden robar siete monedas, por ejemplo, lo puedes hacer tú también a ellos. También es cierto que, claro, si te lo hacen a ti y entregan, pues te jode vivo. Porque un bombardeo en ese mapa te revienta. Sí, sí, un bombardeo en ese mapa es tu ruina, vaya, eso por descontar. Pero bueno, a ver qué pasa. Lo que tienen que hacer es reducir la carga esta para entrar al mapa, porque vamos Hay veces que se tiramos más rápido. Sí, sí, a mí se me ha atascado ahora mismo el final, de hecho. Sí, a lo mismo lo tengo yo. Ahora. Ya, ya está. Venga, vamos a ello. Antes de marcharte, quiero que me digas cómo puedo separarte de mi vida. Héroes, preparaos para luchar. Ah, y tú vete una línea que yo me contigo, oye. Venga, vamos a ver que nos toca a mí al contrario. Si no, vi, ¿no te suena el serial porque te viene una cebo? Si no, vi, ¿no te suena el nombre? No, a mí no. Creo que, no sé, en el Twitter me mereces van a ver, no sé. 5, 4, un héroe ha vuelto, 1, luchad bien, héroes. Ya sabes, cuando veamos a alguien te lo roteo yo inmediatamente. Vamos a avanzar un poco, ¿no? Entra tú primero. Bueno, espérate, a ver si hay alguien ahí. Nada. Tú la putada es que no me vas a poder dar mana porque como yo no uso. No, no pasa nada. Ayúdame, mira dónde está. Perdón. Cuidado, eh. Los santuarios despiertan. Controladlos y liberad al caballero bravón. Mal o va mal. Bastero danador. Un héroe ha abandonado la batalla. Ahí va. Largo, largo, largo. Cojo el de hecho. A mí. Acércate aquí. Curate, eh. Tienes una vida. Un héroe ha vuelto a la batalla. Si el del medio pudiera coger algo. Vale, vale, vale. Espérate. Ah, venga. Un héroe ha abandonado la batalla. Trae a Liliana aquí arriba, en los setos. No, Liliana está aquí abajo. En el nombre de escenarios. Talento. ¿Qué suena? Cabrón. Nada, vete, 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 vete. Bueno, se está luchando, se está luchando. No está tan poco mal. A ver qué pasa, venga, venga. Largo, bien, 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 largo, largo, largo. Venga, venga. Un puto veneno, macho, el cagado este. Ahora es que viene, no, me paga un tiro y me mata. Te juro. Venga. Bueno, ya está. Venga, vámonos a descender medio. Voy a tener que teletransportarme, tío. No tengo nada. Sí, está bien. Oye, pues con la gilipollece sacamos un nivel, tío. O sea. Sí, pero ahora ellos no lo han recuperado fácil. Sí. Chen además está afegado. O sea, perfecto. Mira, aquí hay líneas. Voy. Talento, venga. Toma. Toma por si antes. Anubial, de detrás. Toma, como esa ¿Cómo han podido coger eso? No se han quitado el campamento Era, no había otro más, pero no sé quién era el otro Lo has dado igual Exactamente, porque hay que quedar Vamos apuritando Vamos arriba a Takatar, anda A Takatar No le he podido echar el rock, tío Vamos, eso no se mueve de ahí hasta 2040 por lo menos, vaya Estamos locos, ¿qué pasa aquí? Le hemos echado el rollo y le ha echado a otras aulas Ese no se movía hasta 2040, vaya Estaba clarísimo Vamos Ten cuidado ahí exactamente, un poquito de parque Y yo que me creo que soy el acebo, tío, estoy chalao Venga, vamos Esto por aquí, esto por aquí, acá abajo, venga A coger Me voy un poco mal ahí Tengo Ese es ese que ha quieto ¿Puedes con él, no? Me voy No, dime que puedes, por favor Dime que puedes por tu vida, gracias Gracias Me cojo el de que te cura, ¿vale? Vale Que yo creo que va a ser más rentable, joder No, el Gazlou, el 8 que nos está haciendo, tío Mira, eso no está haciendo campamentos O sea, hay que pararlo en cuanto se haga un campamento y irá fuera de la celda antes Mira, se va a hacer el de abajo, seguro Ya Me voy a ayudar arriba No, el 8 que me ha hecho aquí el galudo, cojones, tío A mí me mata, tío Y es que no les quito un carajo a los mercenarios, tío Normal, es un support Es que les quito menos 8, ¿sabes? Vale, la Nova Nuestra también es un bot, tío Es que Ah, ¿la Nova Nuestra un bot? Claro, Nova Ichen Es que como No, no, no Sí, entonces Ahora lo entiendo Vale, vale, vale Si no podemos hacer nada Nada útil Ya está más perdido que otra cosa No, sí, pero ¿Por qué estos dos lo han dejado, vaya? Porque se me han desconectado o lo que sea, vaya No sé si totalmente, vaya Che no estaba ahí Y ya si dices que no me ha notado Que no me había fijado yo Entonces ya estamos Sí que estamos en la droga, vaya Voy a medio ya que ya estoy libre Venga A la leche Venga, vamos Arriba lo que mejor está, ¿sabes? Con diferencia Uy, no lo he hecho nada Y mira Venga, vamos Ah, tío No me voy a usar la cura bien Al menos se la carga Bien, bien, bien Ya está, bien Worth it Worth it Venga, vamos A ver qué leche pasa Venga, vamos Bien Worth it Voy arriba A defender Ah, el otro se está haciendo su hard Que asco de partida Y aquí con Bobbo No se puede hacer mucho O nada, vaya Mira, justo a lo casi los pillo Sí, sí, lo he visto, lo he visto Tomad el poder del caballero dragón El enemigo ha destruido una fortaleza El enemigo ha destruido una fortaleza Qué va, tío Acabado de hacer por arriba Intentando defender todo eso Qué va, tío No te preocupes Porque Estás en la mierda Bien Eso estaba en la droga, ¿no? Bien Bien Bien, por fin No, mira, tío Es que escúchame En la droga, ¿eh? Mira, es que son seis golen, tío Seis mini golen, tío Ah, es que Seis gigantes de asedio Y en la droga Y además Seis gigantes de asedio Modificado, ¿eh? Porque se ha cogido Lo de los campamentos Aquí es súper clave eso Sin parable esto, tío Sí, 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 sí O sea, han jugado muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien Dejamos de lado Que tengamos pocas FK, ¿eh? Vale, si lo llevamos a tener Yo dudo que nos habrían ganado A ver qué dueño pasa Bien 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 Sí, tío, qué putada, además Y no está tan mal Si la palma no está en activo Es por el veneno, no puede atraparse Coge el pozo, cabrón Ahí, bien 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 Te ayudo, sigue, sigue, sigue No pares, no pares, no pares, te echo un cable No pares, sigue, sigue Venga, lo hago más pequeño, venga Cuando lo haces más pequeño es como si fuera de huete, eh Si estaríamos todos, tío Esto estaba ya más hecho A ver, voy a ir a defenderlo arriba Venga Solo un nivel de diferencia, vamos recortando distancia Captura usted de esto, voy yo a intentar, puse algo de esto Míralo, hijo puta, pues no te lo vas a llevar Ala, se lo hemos robado en toda la cara Me hace esto yo Míralo, me he pasado al otro lado El parco a veces falla, ¿no? Me voy a descender la base Eh, tómate el de abajo, yo cojo el de arriba Voy a intentar ir yo, tío Estoy llegando, eh Sí, pero yo no me diga Todavía no me diga, nos han quitado abajo, tío Y nos han quitado a mí arriba, no sé Bueno, por favor Hostia, envase En base el Galo por detrás Hijo de puta Ya nos lo hace Gigi Gigi, anda La han hecho muy bien Sí, sí, la han hecho muy bien O sea, ha hecho lo que tenía que hacer, la verdad De hecho es que él les ha hecho la partida Exactamente Yo creo que Galo ha hecho la partida Porque realmente no hemos tenido ninguna team fight mala O algo que tú digas remarcable Tú dices, mira, aquí hemos perdido No, eso no lo hemos tenido, la verdad No, eso no lo ha hecho la partida